¿Sabes por qué en Entel pareciera que tenemos orejas grandes? Porque somos una compañía que escucha a sus clientes. Y cada día lo dejamos todo para darte el mejor servicio y atención. Para nosotros lo más importante eres tú. Y que sientas que hay alguien del otro lado que te escucha. Escuchamos tus necesidades, escuchamos lo que no entiendes y hasta escuchamos lo que nos cuesta escuchar. Para poder ayudarte y brindarte soluciones siempre. Estamos orgullosos de ser excelentes oyentes. Porque cuando te decimos que estamos contigo en todas, sabemos que el primer paso es escucharte. Entel. Contigo en todas.